Hola a todos. ¿Qué es lo más difícil que tenemos que vivir en la escuela y en la universidad? Los exámenes, por supuesto. Tienes que prepararte muy bien para ellos, intentando al mismo tiempo no distraerte. Algo bastante difícil cuando eres una persona joven. Esa es la razón por la que estudiantes en todo el mundo inventan toda clase de trucos para engañar a los profesores, haciendo trampa para pasar cualquier examen. Si aún estás estudiando, entonces te enseñaremos a hacer copia, y pedimos perdón a nuestros profesores por eso. Así que aquí tenemos 10 métodos para copiar en un examen. ¡Adelante! Etiqueta de agua casera. Esta es una opción muy propicia, dado que en cualquier examen tienes permitido tomar agua. Una opción es escribir una fórmula o cualquier información que necesites en la parte de atrás de la etiqueta. O puede ser más inventivo, y crear una etiqueta de agua o de Coca-Cola falsa. Simplemente tienes que conseguir una botella y una etiqueta con mucho texto. Debes escanear la etiqueta y cambiarla con Photoshop. En lugar de los ingredientes o los datos del fabricante, puedes escribir la información que necesites. De hecho el cambio, solo tienes que imprimir la nueva etiqueta, asegurándote de que sea del mismo tamaño que la original, y pegarla en la botella. Y eso es todo. Durante el examen, incluso si tu profesor usa sus poderes mágicos y se da cuenta que estás haciendo trampa, seguramente te dará puntos extra por tu ingenio y tu creatividad. Tinta invisible. Este es un bolígrafo especial, cargado con tinta invisible y equipado con una lámpara ultravioleta. Con él puedes escribir lo que sea, donde sea, y lo mejor es que nadie excepto tú puede verlo. No sabemos la razón que llevó a los desarrolladores chinos a crear este artefacto, pero en nuestro caso es justo lo que necesitamos para copiar, y por eso es una herramienta muy popular entre colegiales y universitarios. Bajo la falda. Este método no es nada nuevo. Las jovencitas lo conocen desde la antigüedad, y lo usan aún hoy en día. Pero como dicen las viejas costumbres, a veces son las mejores, y es bastante difícil que te atrapen. Todo lo que necesitas es una falda larga y una hoja con la información que no te aprendiste. Lo mejor es que la pegues a tu pierna para que no se caiga si te mueves. Ahora no tendrás problemas a la hora de copiar. Qué lástima que los hombres no podamos usar este método. Aunque teniendo en cuenta los últimos hitos de la moda, todo es posible. Lápiz con compartimento secreto. Otra opción para hacer trampa, buena, bonita y barata, es este lápiz especial. En el centro tiene un compartimento secreto. Para usarlo solo tienes que abrir el lápiz, introducir la información que necesites y cerrarlo. Seguramente tu profesor no va a revisar tus lápices, y mucho menos lo que tienen adentro. SoundBog. Este sencillo dispositivo puede transformar cualquier superficie en un parlante. Solo tienes que pegarlo a tu pupitre con ayuda de una ventosa y listo. Ahora puedes presionar tu oído contra el pupitre y escuchar la información que has grabado de antemano. Obviamente sabemos que escribir un examen con la cabeza en el pupitre es un poco sospechoso, pero siempre puedes decir que no dormiste bien por estar preparándote para la prueba. Calculadora. Este dispositivo simple y familiar es el mejor escondite para una de las mejores trampas. Porque no se trata de una calculadora común y corriente, sino de una copia, y ha sido creada con las medidas exactas de tu teléfono. Dado que en la mayoría de exámenes puedes usar una calculadora, esta es la mejor manera para esconder tu smartphone y usar la ayuda del poderoso Isabelotodo Google. Pero recuerda, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No dejes que te atrapen. Chicle bajo el pupitre. Este truco es bastante sencillo, pero muy ingenioso y necesita poca preparación. Simplemente necesitas tu copia y un poco de goma de mascar. Si durante un examen no sabes absolutamente nada, tu mano automáticamente comienza a buscar la copia. En ese caso es hora de sacar la información y empezar a copiar. Pero debes tener mucho cuidado. En caso de que te atrapen, tendrás que enfrentarte a las consecuencias. Pero, ¿qué hacer para estar más seguro? Muy sencillo. Antes de entrar al salón de clase, cómete un par de chicles y máscalos lo mejor que puedas. Entonces, una vez recibas el examen y te sientes, tienes que pegar la goma de mascar bajo el pupitre. Eso es todo. Estás listo. Ahora puedes sacar tu copia. El mejor lugar para ponerla es tu rodilla. De esa manera, si tu profesor piensa que estás haciendo trampa y te pide que te levantes, solo tienes que pegar el papel al pupitre usando tu mano o tu rodilla. Sencillo, elegante y solo necesitas un rápido movimiento. Trampa invisible. Este método es el ejemplo perfecto de que los estudiantes son personas ingeniosas y geniales a su manera. Toma un pedazo de papel y escribe todo lo que necesites para el examen. Lo mejor es usar un bolígrafo de gel con tinta negra o escribir la información dos veces. Durante el examen, simplemente saca la hoja de papel con la información y ponla en tu pupitre. Encima pon una hoja de papel limpia. Entonces, cuando las hojas están en el pupitre, no se ve nada. Pero si presionas con un poco de fuerza la hoja superior, podrás ver todo lo que está escrito en la hoja inferior. Ingenioso, ¿verdad? Al final lo que tienes es un estudiante sentado escribiendo su examen. Ni siquiera la persona a tu lado se dará cuenta, así que no tienes que preocuparte por el profesor. El escote tramposo. Este es otro método que pueden usar exclusivamente las mujeres. Solo tienes que ir al examen con un escote revelador. Así podrás fácilmente esconder la copia en la parte interior de tu sujetador. Lo mejor es que tu profesor no se atreverá a buscar por su cuenta si tienes algo escondido allí. SGNL. Este es un artefacto muy particular, que ha sido financiado por muchas personas en Kickstarter y empezará a ser producido muy pronto. Se trata básicamente de una correa de reloj, pero que te permite usar tu teléfono y recibir llamadas usando tu dedo. Un micrófono incorporado en la correa te permite hablar, mientras que la voz de tu interlocutor te llegará a ti a través de la mano. Magia, ¿verdad? Bueno, no tanto. En realidad es bastante sencillo. Como todos saben, el sonido es una vibración, o en otras palabras, una oscilación mecánica. Y la correa hace básicamente eso. Produce una vibración que va desde tu mano, pasa por tu dedo, hasta tu oído. De esa forma es ideal para ser usada en exámenes. Solo necesitas un amigo al otro lado de la línea, listo para darte las respuestas correctas. Tu profesor podría sospechar de ti si se da cuenta que estás diciendo las preguntas en voz alta, pero incluso entonces tendrá problemas para acusarte, pues no hay micrófonos o implementos que demuestren tu culpabilidad. Es el crimen perfecto. Pero el método más infalible para superar cualquier examen es usar tu conocimiento. No importa lo que digan los demás, es la verdad. Tu cerebro y tu confianza son suficientes para no fallar. E incluso si sientes que es una pérdida de tiempo, al final vale la pena. Te lo aseguramos. La vida es como un juego de rol. Entre más habilidades tengas, más oro podrás recoger. Así de sencillo. Gracias por observar este vídeo. Por favor comparte nuestro vídeo en las redes sociales y pronto nos tendrás de vuelta. Tan rápido como no sea posible.